El proyecto justamente se basa en eso, en el desarrollo de políticas públicas integrales y transversales para proteger a niñas, niños y adolescentes de lo que tiene que ver con el grooming, que es el acoso sexual virtual a través de internet. Lógicamente que esto a través de la multiplicidad de uso que tiene hoy el uso de las tecnologías, está avanzado y por eso también es importantísimo destacar la actitud de todos los diputados, de todos los diferentes bloques en acompañar esta ley porque tiene que ver justamente con fortalecer el sistema de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, entendiendo en este contexto que la mayor, que es de alta gravedad justamente, como los mayores se acercan, primero acosándolo a los niños, después lógicamente en muchos casos logrando el objetivo que llega al abuso, así que para nosotros es importante concientizar, es importante promover políticas y es importante proteger principalmente, trabajar fuertemente en la erradicación de este delito. El Ejecutivo, lo que le pedimos al Ejecutivo es que el órgano, la autoridad de aplicación sea de carácter de un grado de ministerio, entendiendo la gravedad de la situación, el abordaje que hay que darle a esto que es integral, es transversal, es interdisciplinario y es federal porque la verdad que los casos que se han dado a través de la estadística que tenemos en el 2018 135 casos, en el 2019 95 casos que se conocen a través del IP, que se detecta, digamos, pero hay muchos casos que lógicamente no llegan a la justicia, no logran hacer denunciado y se desarrolló en diferentes puntos de toda la provincia. Por eso nuestra mirada tiene que ser federal, principalmente impulsar talleres, trabajar la currícula de los docentes, en la política educativa, trabajar los diferentes interpoderes, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en conocer, porque muchas veces uno lo da por conocido al tema del grooming, pero la verdad que es importante sensibilizar y también conocer de qué manera podemos trabajar con nuestro niño, de qué manera podemos amigablemente proteger a nuestro hijo tomando contacto con ellos cuando nuestro hijo, nuestra hija o nuestros jóvenes, digamos, se ven atacados por una persona adulta que a través de un uso de la tecnología está tratando de impulsar algún tipo de abuso.